Ya sé, la voy a poner a batirse con la pinareña. Miren esto, esto sí es lo mismo con lo mismo. Ahí no es casualidad. Miren esto. Dos hembras. Miren para esto. La pinareña la manda a ella, fíjense, que la pinareña así no entiende. Ella está dura a hacer, fíjense. Vamos para el cajón, chica. Si tú sigues, tú si no crees en nada. Dale. Aprovecha, dale, para el cajón. Vamos, te voy a echar tú. Ahí. Cajón y cajón. Cajón y cajón. Cajón y cajón. No sé qué tiene esa fila en casa. Yo no sé qué tiene esa paloma en un par. Esa paloma tiene que tener algo que... Ahí va. Ahí va. Ahí va. Doble ala, plancha de doble ala. Yo no sé qué tiene esa paloma que me mete. Todas, 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 todas. Todas las palomas, eh. Mira cómo la empuja la pinareña. La pinareña la empuja porque no entiende. Sí. Luna. Dale. Esta perra está peligrosa, serio. Miren el huevo que me abrió ahí. Me pinga. Vamos viendo aquí. Plancha contra plancha. Tía con sobrina. Plancha contra plancha. Tía con sobrina. Tía con sobrina. Tía con sobrina. Por dos diferentes columnas diferentes. La pinareña, hija de la vaja, el cemental mío con la vaja. La pinareña, que me ha prestado un socil. Y después se la dejó. Demás nunca la había. Pero bueno. Le pude sacar la caja. Ella es nieta del cemental. Dale Blanca. Esta es hija del poder con la ceniza de Michel Guau. O sea, ella es hija de un hermano de la madre. Es un hermano de la madre. Ella es hija de un hermano de la pinareña. De diferentes madres. Ella tiene la... Ella tiene... La blanca tiene la gavina mía. Y la ceniza de Michel Guau. Esta tiene la vaja, el coser de mí. Él se llama... Εy, él se llama, en un perro. Esto no está más inicial del amor. Él se llama en no 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 me voy a soltar otra cosa, a ver si es verdad que es otra, es verdad, mira, esta que solté es también nieta del cementerio y aquí si son dos primos